Buenos días seguidores de Diario Extra, en este momento nos encontramos en los patios del cuartel modelo de la policía donde en este momento están presentando a 6 de las 12 personas que fueron detenidas durante la noche y madrugada de este jueves 30 de noviembre. Estos sujetos estarían implicados en tres importantes delitos de acuerdo a la información que hace pocos minutos proporcionó el comandante de la policía de la zona 8, el coronel Marcos Narváez quien informó aquí a los medios de comunicación que estas 6 personas, junto a otras 6 ciudadanos más quienes ya están capturados, están implicados en el robo a la galería del Hotel Hilton Colón suscitado el 18 de febrero pasado, el atentado a un bus urbano que fue incendiado en la perimetral el 25 de julio y el intento de robo a un blindado que transportaba lingotes de oro, este ocurrido en el terminal de carga aquí de Guayaquil hace poco más de un mes. Este informe que tenemos a esta hora de la mañana, en este momento estamos observando aquí la presencia de los detenidos acompañados aquí de policías quienes estuvieron a cargo de esta importante detención el coronel Narváez también informó que otras 6 personas ya estaban detenidas y fueron detenidas durante el transcurso de la investigación repetimos, 6 personas en conjunto con otros 6 detenidos estarían implicados en estos 3 delitos entre ellos el intento de robo a la terminal de carga el blanco de estos delincuentes era llevarse los lingotes de oro que estaban valorados en más de 9 millones de dólares y cuyo destino era países del oriente de Asia esta información que tenemos a esta hora de la mañana aquí la policía ha presentado a 6 de los 12 detenidos esta banda criminal estaría liderada por alias Moli quien ya se encuentra tras las rejas esta información que tenemos aquí desde el cuartel modelo de la policía buenos días gracias gracias Gracias.